Vamos a analizar la cómoda victoria del Real Madrid ante el Welska por 4 goles a 1. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las mejores noticias del Real Madrid. Hoy partido cómodo, partido plácido para el Real Madrid. Una victoria contundente por 4 goles a 1. En el que el resumen del partido podríamos decir que el Real Madrid ha goleado sin tampoco emplearse a fondo. Yo creo que tampoco ha necesitado el partido no ha dado de sí como para que los futbolistas del Real Madrid tuvieran que zafarse en cuanto a un despliegue físico demasiado descomunal. Y eso es bueno teniendo en cuenta todo lo que le viene por delante al Real Madrid en esta próxima semana donde nos veremos las caras ante el Inter de Milán y ante el Valencia en el compromiso liguero. Creo que era importante que el Real Madrid venciera en casa y más teniendo en cuenta lo que había sucedido ante el Cádiz para disipar dudas. Y sobre todo que era un partido muy importante para que los jugadores de rotación fueran entrando más en la dinámica de equipo. Hay que decir que en esto ha habido futbolistas en que sí que han dado el callo y ha habido otros que no. Y esto lo vamos a ir comentando a continuación. El partido ha empezado bastante con un Madrid bastante estático. Un Madrid que tampoco, bueno como digo en el resumen, que no ha hecho gala de mucho derroche físico. Pero sí que es verdad que parecía tener la situación controlada en todo momento. Huesca ha salido con mucha voluntad, bien cerrado atrás. Teniendo claro que iba a tener poquitas ocasiones y que estas las tenía que aprovechar. Pero bastante errático en los pases. He visto que se perdían muchos balones por línea de banda, que perdían muchos balones que eran bastante absurdos. Y que les ha jodido el hecho, bueno, la presión de jugar contra un equipo de la envergadura del Real Madrid. Ha empezado avisando el Real Madrid con un testarazo de Sergio Ramos. Que por cierto, en varias fases del partido hemos visto intercambio entre los dos centrales. Donde Sergio Ramos normalmente es el central zurdo del equipo. Militao y era una de las novedades. He entrado como central y esto bastante bien militao. Pero tiene que mejorar cositas como, por ejemplo, el cuerpo a cuerpo en una jugada en la que Rafa Mir le ha ganado claramente estas jugadas. Militao las tiene que dominar mucho más. Como he comentado, testarazo de Sergio Ramos. Andrés Fernández se la ha parado. Luego la segunda parte ha tenido otra también muy similar en la que Andrés bloquea directamente el balón. Pero Sergio Ramos ha completado un partido muy, muy completo a pesar del gol ostense. Poco después, sí que es verdad que en una jugada que parecía algo aislada, Eden Hazard se ha sacado un zurdazo absolutamente impresionante. Y ha venido dejando destellos, detalles, mostrándose bastante participativo en el juego. Y creo que Eden Hazard hoy sí que ha demostrado que ya es merecedor de ir teniendo más minutos en el Real Madrid. Y que él se siente y tiene ganas de ser un futbolista de peso. Aquí lo que tengo que decirle es que en el Madrid los goles se celebran. O sea, a mí me da igual que vengas de más de un año sin marcar, es decir, todavía con más motivo, pero Hazard hemos de hacer equipo. Porque como bien ha dicho Zidane al término del partido, no esperemos que de fuera diga nada bueno de nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos como equipo de puertas para adentro. Acto seguido, Benzema ha metido el 2-0 en una primera parte en la que tampoco ha habido demasiadas ocasiones. Pero el Real Madrid sí que se ha mostrado realmente contundente. Es decir, algo atípico, porque el Real Madrid normalmente, por ejemplo, contra el Gladbach quizás hasta jugó un fútbol más vistoso que hoy. Pero fue mucho menos contundente en el área rival hasta el final del partido. En cambio hoy, con menos ocasiones, sí que es verdad que el Real Madrid las ha sabido materializar a la perfección. La segunda mitad, poca historia, poca historia. Después ha marcado el Real Madrid, el tercer tanto, obra de Fede Valverde, después de una muy buena jugada de Eden Hazard y de Karim Benzema. Ha marcado el 3-1 el Huesca poco después de que el Real Madrid introdujera a Toni Kroos como mediocentro defensivo en el lugar de Casemiro. Y luego, finalmente, Benzema ha sentenciado por el 4-1. Destacar que con el partido liquidado, Karim Benzema no ha puesto a Jovic, no ha querido optar por Lucas Jovic. Y ha preferido dar rotación a otros jugadores como Lucas Vázquez o como Casemiro, que yo creo que van a ser seguro titulares al gran de la partida ante el Inter de Milán. Y luego, entrando ya en los que han sido el mejor y el peor futbolista del partido, voy a decir que dentro del MVP hay dos que claramente podrían ser el MVP del Real Madrid, pero evidentemente se lo voy a dar a Eden Hazard por todo el tiempo que llevaba afuera, por todo lo mal que lo ha pasado este futbolista, porque yo he sido su principal detractor y para que veáis que yo sé reconocer cuando alguien lo hace bien. Creo que Eden Hazard sí que se ha mostrado determinante hoy, que es lo que se le pide. Lo que ahora quiero es que vaya entrando de forma mucho más regular, pero la verdad es que el otro futbolista que podría haber sido el MVP, en mi opinión, yo creo que es Karim Benzema, con esos dos goles y toda la generación de fútbol que ha tenido hoy, toda la influencia en el juego que ha tenido hoy el futbolista francés. Pero es verdad que evidentemente Eden Hazard está un peldañito por encima. Y en cuanto al peor futbolista, también estoy entre dos. Podría ser tranquilamente Marcelo, que yo creo que ya ha cumplido un ciclo, y que cada partido que está haciendo muy a mi pesar está constatando más el hecho de que es un futbolista que ya no está para el Real Madrid. Pero voy a poner como el peor a Marco Asensio. Marco Asensio de verdad que es un futbolista que no está dando el puñalazo encima de la mesa que tendría que dar y al final el tren del Real Madrid se le va a acabar pasando si sigue con esta poca influencia en el juego y con este rendimiento, en mi opinión, bastante pobre para lo que se le debería demandar a un futbolista de la envergadura que se supone que tiene Marco Asensio. Al final eso, 4-1, seguimos arriba la parte alta de la clasificación, como digo hemos de seguir por esta línea y ahora ya focalizarnos absolutamente en ese partido ante el Inter de Milán donde nos lo jugamos absolutamente todo en la Champions. Es un partido que es absolutamente determinante y ahora es importante que los futbolistas descansen, que recuperen bien y que se mentalicen de que hay que sacar los tres puntos. Espero vuestros comentarios, que me digáis qué os ha parecido el encuentro de hoy, qué os han parecido las sustituciones teniendo en cuenta el partido de cara al Inter, cómo veis al equipo para afrontar ese partido ante el Inter, si vais confiados, si creéis que no, si es un equipo de dos caras realmente, que es una cara en Liga y otra en la Copa de Europa, comentadme, dadme like, suscribíos a mi canal si es que no lo estáis, compartidlo con vuestra gente y mañana evidentemente vamos a volver con más contenido. ¡Hasta mañana!